Música Yo creo que es un partido importante por lo parejo que es el campeonato Se han ganado cualquier equipo, le ganó cualquiera Entonces, todo muy parejo y unas victorias te pueden poner otra vez en pelea Y obviamente la segunda prueba de otra sería muy fuerte para nosotros Porque haríamos un poco despegado